Y si este no es el momento, uno va un poquito más adelante, va a ser el momento. El tema no puede ser seguro. Me decía un muchacho el lunes que dice, si no dejo fumar ahora no dejo más. No, no es así. Porque tenemos toda la vida para dejar de fumar. El tema es siempre seguir buscando, siempre seguir peleando para poder dejar de fumar. ¿Qué es lo que recomienda usted una vez que se termina el curso y que por allí quedan muy cercanos a tomar la decisión quienes asisten? ¿Qué es lo que deben hacer? ¿Hay sugerencias para dar? ¿Hay cosas que puedan reemplazar esa necesidad de fumar? Nosotros a cada persona que viene le damos una cartilla los cinco días. Entonces siempre se recomienda seguir leyendo esas cartillas. Les hablamos acerca de un estilo de vida directamente donde se habla más de hacer ejercicio, de comer sano, de tomar más cantidad de agua, de estar más en contacto con el sol, con la naturaleza. Y eso ayuda. Eso ayuda. La persona que pierde, o sea, la persona que tiene por ahí amigos que está mucho en fiesta, la persona que está muy relacionada con el alcohol también, la persona que está muy estresada, es más difícil. O sea, la persona que no puede cambiar algunas cosas en su vida, es más probable que vuelva a fumar nuevamente. ¿Se puede dejar gradualmente o hay que dejarlo definitivamente? Hay dos métodos. Uno es... Sí, los dos tienen que ser definitivos. Eso es importante. Los dos son definitivamente. Pero hay un método que es un corte rápido, que es el que nosotros proponemos en el plan de cinco días para dejar de fumar, porque el curso dura cinco días. Si hiciéramos un curso de un mes, podríamos hacer gradualmente. Los dos métodos son válidos, gradualmente o en forma brusca. En este curso recomendamos en forma brusca por la cuestión del tiempo. Sí. Y realmente... ¿Se plantean que cada uno de los que vengan deje de fumar el viernes? Sí, ya dije antes, mucho mejor. Porque ya el que dejó antes estaban cuatro días en que ya lo venimos apoyando, venimos trabajando para que nos vuelva a agarrar. El que dejó hoy es como que se pierde el apoyo del que dejó el primer día, ¿no? Pero este... El objetivo principal es que la gente quiera dejar de fumar, que decida dejar de fumar. Y todos los que... El que no vino al curso y está escuchando esto, yo lo invito a decidir dejar de fumar. Porque este... Tal vez no sea esta la solución para dejar de fumar, no sea este curso, pero hay otros métodos para dejar de fumar. Hay que buscar ayuda, hay que... Hay que tomar la decisión y empezar a buscar otro mecanismo para dejar de fumar. Todo este tipo de leyes que hubo en los últimos tiempos, básicamente en nuestro país, leyes que de a poco van llegando incluso a las localidades más chicas, ordenanzas, leyes que prohíben fumar en ambientes cerrados. Esto también ayudó, los persiguió a los fumadores, les generó más presiones, y eso sirve y se pone a la hora de dejar. ¿Cómo lo analizás vos, que estás trabajando en esta problemática hace muchos años? Sí, realmente, las leyes ayudan mucho. Y eso hay que agradecerle al Estado, porque ha cambiado mucho. Antes del fumador estaba bien conceptuado. O sea, hace muchos años uno viajaba en un avión, viajaba en un colectivo, ustedes lo vieron, el colectivo que va de acá a Rosario, uno dentro del colectivo, no se podía respirar del humo de cigarrillo que había. Pero las leyes han ayudado muchísimo para que el fumador en este momento, y esto es medio duro, se sienta discriminado. Por supuesto que también la sociedad tiene que apoyar las leyes, porque yo sé que hay lugares donde la gente puede fumar tranquilamente en lugares cerrados. Pero si en un lugar cerrado no se puede fumar, el fumador empieza a pensar, pucha, no puedo ir a tal lugar porque no se puede fumar, no puedo ir a otro lugar porque no se puede fumar. Entonces, si las leyes se respetan, el fumador llega un momento que no tiene dónde ir, porque donde va, está sin el cigarrillo y eso le causa un problema. Entonces ahí también eso ayuda a dejar de fumar. La ley ya nos ayuda muchísimo. Y simplemente ahora, este fin de semana que pasó, del jueves al sábado, fue el Congreso Tabaco Salud en Buenos Aires, donde estuve presente, y hubo un economista, que hicieron toda una investigación para demostrar cuántas personas podrían dejar de fumar si aumentan un 20% el cigarrillo. Ya aumentando un 20%, ya... Claro. Ya dicen un 3% disminuye la cantidad de fumadores. Dicen un 3% muy poco. Pero vamos a suponer, un 26, un 27% de la población argentina está fumando. Un 3% sería... O sea, son miles y miles de personas. Son 40 millones de habitantes. El 26%, o sea, cerca de... En 10 millones de personas, un 3% es mucho el total. Entonces, simplemente aumentando el precio del cigarrillo, ya dejaría de fumar mayor cantidad de personas. Al Biest transporte, sa sancion de mercancía, 올� estupacar recursos de Fridays No, ni deständ ni de ni 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 Gracias por ver el video.